Jugando en la oscuridad Y ve a qué estás jugando A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir aquí A ver si te atreves a venir aquí Acércate a bailar Suavecito amor mío Acércate a gozar Estás en camino Ando en la oscuridad Quitándome la ropa Con los labios cómeme Con la boca Y ve a qué estás jugando A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir aquí 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 A ver si te atreves a venir aquí